Buenas noches seguidores de Paneo Army. ¿Cómo están ustedes? Otro jueves que nos une. Y bueno, como ustedes ya saben, tenemos una excepción porque en el fondo es como que hemos cambiado la jornada del viernes para el jueves y la del jueves para el viernes solamente en esta oportunidad. Así que, bueno, porque el entrevistado de esta semana va al día de mañana. Hola, ¿cómo estás? Paz, qué gusto tenerte aquí. Gaby, Gise, Caro, ¿cómo están? Aquí vamos a aceptar a Gise que viene llegando. Y veamos qué pasa. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Saludos, chicas. Me había puesto bien ácido el espacio, pero igual que con la cabeza corta cuando entraste. Mauri, ¿cómo estás? Estaba Paz. ¿Paz, Mera? Ah, si estás ahí, Paz, saludos. Ay, qué bueno que viniste a vernos, que te diste una voltecita. Ahí llegó Tuco. Así es. Vamos a ver. Está nuestro querido amigo, loco, Mauri. Ahí llegó Tuco. Tuco. Hola, ¿cómo estás, Tuco? Hola, Lío. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien. Felices, contentos. Hola, chicos del chat. Saludos, Gaby. Saludos, Caronita. Saludos, Mauricio. ¿Iba a decir algo Tuco? No, es que me ha tocado correr un poquito estos últimos días por distintas situaciones, pero pero hasta ahora han resultado las carreras, por lo menos. Sí. Dark, loco, saludos. ¿Cómo estás, Dark? Yo me trasladé a la sala de teletipos para despachar para el programa. Mira, ahí están saludando al querido loco. ¿Está Paz Mera, por ahí? Sí, está Paz. ¿Y está loco también? ¿Y está loco también? Sí, pues. Ah, ya. Bueno. Estamos bien visitados. Está loco. Está bien loco, en realidad, pero bueno. No. Vuelve, vuelve. Sí, está volviendo. Va a tener un directo el día sábado por Twitch. Se va a poner al día, en el fondo, con lo que estaba pendiente de la vez pasada, que YouTube se puso brígido. Porque esa partida falsa, sí. Sí, claro. Así que, de repente podríamos subirlo al, voy a decir, al columpio, ¿no es qué? Subirlo al columpio. Al columpio también, dos pájaros de un tiro. Como la gira de Serrat y Sabina. Claro. 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 Algo así. Sí, para que nos dé a conocer su proyecto de temporada 2023-2024. No, 2022-2023, perdón. Vamos, vamos, vamos. ¿Puedes, loco? ¿Puedes o no puedes? Yo me alcancé a preparar este cuartitecito. Sí, igual. Oye, a propósito, me la dejé preparada y no la fui a buscar. Que pago, espérenme. Oigan, bueno, les contamos a quienes están ahí escuchándonos y viéndonos que Fabián va a ver si alcanza a llegar a unirse al live, por si preguntan. Está en una fiesta. Está en una fiesta, loco. En un rincón, mirá. Sí, el último de la fila. En un rincón del avión, claro. Pásalo bien, loco, no te preocupes. Como dice la canción, como un burro amarrado en la puerta del baile. ¿Cuál es esa canción, por favor? ¿Esa canción es un hit? ¿No la conocés? No. Pregúntale a loco, loco se la conoce en memoria. Es un hit español, súper conocido. Sonó a principios de los noventa. Ya, no, no, no. De hecho, loco la reaccionó. O por mi coiso. Hasta loco la reaccionó. Ah, ya, 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 ahora sí la recuerdo. Sí, es una canción bailable. Ya, sí, sí me acuerdo. Me acuerdo. Oye, Tuga, comienza contándonos. Supimos que fuiste al concierto de Liam. Sí, pues ya estaba echando de menos mi lado roquero. Ay, yo pensé que iba a decir que te está echando de menos que te agarrara chuchada. Ah, no, a mí no, a mí no. A mí no. ¿Y se arranca en conqué tanto creámbulo, dice? No, sí. No, tenemos invitados hoy día, loco. Esta semana le estaba contando al principio la transmisión que tenemos un cambio de fecha y el programa del jueves va al viernes y el del viernes va al jueves. Claro. Así es. Y día en nuestro programa, en nuestro día de conversación, relax, qué sé yo. Mañana tenemos a Pegotes, que es esta banda de rock punk de la octava región, que ya tiene casi 30 años de trayectoria, así que eso va a estar re bueno. No se lo pierdan, pero eso va mañana. Mañana, sí, pues interesante porque estamos explorando nuevas facetas, nuevos sonidos, nuevas sonoridades, como les gusta decir a muchos ahora. Y nos va, se nos va ampliando el abanico finalmente. Así es. Mira, la cara lo ha estado escuchando, dice. Ah, sí. Muy aplicada, Carolina. Sí, sí, sí. Qué buena. Así me gusta. Y a Tuga, ¿nos ibas comentando? Mira, entró nuestra corresponsal en Europa. La corresponsal en Europa, sí. Saludos, Manny Dicci. Hey. Muchísimas gracias. Y Rubén. Ayala. 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 Cuéntale lo que dijiste de la voz de la Bici. Mira, la verdad es que todos esperan que la voz de Liam Gallagher esté destruida. Y es lógico esperarlo porque, por lo menos el concepto que uno tiene es de un tipo que no se, que no se cuida mucho, ¿cachai? Que no está ni ahí. Rentado, que no se cuida. Rentado. Claro. Pero, pero no, fíjate que no. El show es bastante más de lo esperado. El show es bien bueno, además. Y el ambiente, fantástico. Y yo me quedé con la sensación de que no había tocado todos los temas. Porque me había conseguido el self-list de la gira. Supone que eran 18 temas. Y encontré que no me cuadraba con el tiempo que duró el concierto, que fue un poco más de una hora y media. Una hora y treinta y cinco, ¿cachai? Ya. Y no, pues después publicaron fotos del self-list y lo hizo completo. Lo que pasa es que él no hace pausas, ¿cachai? No hace la típica, me voy, vuelvo a... ¿Hubo interacción con el... ¿Hubo interacción con el público? Es lo que le podís pedir a Elí Ampo, ¿cachai? Así que al fin, entre medio, echa una... Uno hoy se enoja con alguien y lo apunta y le echa un par de carabatos, ¿cachai? Y después... Y da las gracias y toda la cuestión. Pero dijo varias veces gracias a Santiago, que sí. Y al final del show tiran hartas cuestiones, ¿eh? ¿Cómo qué? Hasta hartos regalitos. Bueno, de partida las maracas que él toca. Tocan, tiran uñetas, el self-list, que está ahí una pila de cositas. No alcancé a distinguir todo lo que era. Y eso. Y bueno, todavía me estoy recuperando, sí. ¿Estáis saltando como cabrón chico? Es que no quedaba otra, o saltaba, o saltaba. Sí, si me puse tirada de Astugas, no sabíamos si estaba hablando de... Un concierto de Liam Gallagher o de King Africa. Claro. Y salta, y salta. Salta no sin parar, ¿eh? Claro, desde el segundo o uno, pues. Apenas ponen la música porque él empieza con el himno del Manchester. Como él es fanático. Entonces... Y ahí ya... Operaste. Fuiste. Así que... Así que... Eh, eh, eh. Claro. Ya. Pero, de hecho, bueno, no sé cuánta gente hubo yo. A mí me consta de dos. Que hubo gente que, comillas, renunció. Eh... Que dijo... No voy a ser capaz de soportar este ritmo y... Se fueron más atrás nomás, pues. Ah, ya. Renunciaron a estar ahí cerca del escenario. ¿Y tú pechugaste? ¿Ah? Y tú ya estaba ahí, ya, pues. No sé qué. ¿Qué le voy a hacer? Ya, eso fui. Y, ahora, en todo caso, lo pasé a ver. ¿Quién la se la va a pescar? ¿Cómo? Se lo pasaste bien igual. Sí. Pero, bueno, ayer me tuve que conseguir una... Una rodilla a prestar para... Para chancitar. Los amortiguadores se venden por separado. Claro, porque las mías... Es que, Duga, empezaste con el show de Yorca. Que ese fue el otro episodio rodillesto. Sí, pues, todo lo contrario. Agachado, ¿eh? Ahí fue que... En el suelo. Que es cómodo. Pero, claro, yo lo que dije echando la talla y se me olvidó que estaba transmitiendo. Fue... Bueno, ¿quién me para después? Y eso, pues. Y salió a la vez esa cuestión. Estaba así sentado a lo indio, como uno le dice. Claro. ¿Qué pasa es que... ¿Es incómodo estar mucho rato así igual? No, no, no. No tengo problema con esa posición. Así, a lo indio, como uno le dice. Ah, yo no. No tengo problema con esa posición. Si yo lo que decía era después que me para, porque... No es que estáis solos, sentados ahí, estáis al lado de una pila de personas. Y no es que tenéis mucho espacio después para hacer el... Claro, pero no habría un respeto. O sea, la posibilidad de caerte arriba de alguien cuando te levantaste era cierta, ¿no? Pero, saludos. Pero claro, o sea, supuestamente era de pie que íbamos a estar alrededor de las chicas yorkas. Pero ahí ellas mismas dicen, oye, el público está pidiendo que se sienten. Y ahí fue cuando yo dije, y después que él me para... Pero es un... Fue muy chistoso. Yo lo vi en vivo y en directo. Sí, también estuve viendo un pedazo ahí. Estuvimos en eso. Sí. No, estuvo bueno. Entonces, dentro de estos pocos días estuviste en dos shows que son muy diferentes. Muy diferentes. Claro. Pero igual de intensos, de buena calidad. Que eso es lo importante. Sí. Es lo importante y lo bonito, ¿no? Claro. Como dice el maestro. Oye, muchachos, sí. Sí, yo un comentario al margen, digamos, que no lo quiero dejar pasar ahora porque para mí lo personal es reimportante. Un poco mencionar lo que pasó ayer con el fallecimiento de Gal Costa. Cantante brasileña, legendaria cantante brasileña. Ella perteneció a un movimiento bien importante en la música brasileña a fin de los 60, perdón, iniciando los 70 también y de ahí en adelante. El movimiento, no me acuerdo cómo se llamaba, en realidad era como la... Le decían el movimiento era la música, era como el movimiento tropical de la música brasileña, algo así. Donde estaba Gaeta Noveloso, estaba María Betania, estaba Gilberto Gil. Eran como los cultores más predominantes, digamos, de ese movimiento. Y que tiene que ver justamente con el Brasil más profundo, más tropical, más húmedo, si se puede decir también. Y bueno, dueña de una voz excepcional, muy dulce, muy comunicativa, muy melodiosa. Cantó canciones que para, imagínense que para Chile, que es un país que ha estado en realidad bastante ajeno, incluso antes era mucho más ajeno a lo que era la cultura brasileña. Aún así llegaban canciones de artistas brasileños de forma bien frecuente y hay éxitos que son notables. Por ejemplo, la canción Balancé, que no es de ella, es de Carmen Miranda, se grabó en 1937, pero ella en el año 1979 lanzó su cover, digamos, de Balancé. Y ese fue el que se hizo famoso en todo el mundo. De hecho, yo pensé que era de ella. No, no, no. Es una canción súper antigua. Fue rescatada básicamente por ella y se le dio un ritmo mucho más fiestero. Ya. Está Chuba de la Prata, que también es una canción muy conocida de ella, que se asonó mucho en la radio acá en Chile. Corcovado, que es uno de los clásicos de la música brasileña también en su voz. Y, bueno, ni qué decir, colaboraciones donde cantó con varios artistas. También participó en un homenaje que se le hizo a Violeta Parra con el grupo de cantantes brasileños. En fin, para la misma gente de Brasil es una leyenda de la música. O sea, estamos hablando de un nivel altísimo. Y que seguramente mucha gente de 40 años hacia arriba tiene los mejores recuerdos de ella musicalmente hablando. Claro. Así que, bueno, eso. Dar las condolencias pertinentes es una gran pérdida para la música mundial. Pero, obviamente, cuando el artista fallece, nace la leyenda, como se dice. Exactamente. Yo estuve viendo... Y estaba activa porque ella estuvo confirmada para el Primavera Sound de Sao Paulo. Y, precisamente, se canceló un último minuto su participación por esta complicación de salud. Pero hasta ese momento estaba plenamente activa. Sí. Lo que yo sabía era que la habían operado y la operación, al parecer, tuvo complicaciones y falleció. Sí, yo estuve viendo, bueno, hubo hartos comentarios en las redes sociales. Chico Buarque también estaba súper afectado. Subió historias, cantando con... de imágenes, cantando con ella. Bueno, ahí, de los cantantes, el más cercano a ella siempre, hasta el día de su muerte, fue Gilberto Gil. Que hoy es el más afectado, digamos, por esto que ocurrió. Hicieron muchas cosas juntos y una tremenda dupla. Bueno. Ojalá que en el Primavera Sound, entonces, a Sao Paulo se le haga su correspondiente homenaje. Seguramente. Considerando que ella iba a estar ahí. Fue el fin de semana pasado, el Primavera Sound de Sao Paulo. Ah, ya, ya. Hacía recién pasado. Ah, ya fue. Sí. Ya fue este último fin de semana. Gloria, saludos. Y yo lo muestro para atrás, así, ¿eh? Sí. Este bien. Claro, estás hablando del año 81, ¿o para atrás? Aquí, claro. Sí, sí. Ahí, sí. Saludos, Gloria. Bienvenida. Oye, así que, pasando del tema, me encantó que Carolina ya esté escuchando a nuestros invitados de mañana. Ya. Ya está todo pegoteado. Ya está escuchando algunas canciones. Está todo pegoteado, sí. El grupo de fans club de pegotes, los pegoteados. Pegoteados y pegoteadas. Oye, ahí, bueno, ya está un poco desordenado, vamos para allá, para atrás, para adelante, para luego, pero en el concierto de Liam, ahí ponen un DJ al principio. Salamanca. Salamanca, no sé si alguien lo conoce, DJ Salamanca. Entonces, la primera sorpresa es que es un hombre muy cómodo. Estuvo en la teletón. Fue el que fue el que les puso el preset a Pailita y a Polimar. Ahora me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Ya no lo cacho. Bueno, hombre, parece que se está haciendo un buen nombre. No lo conozco personalmente, pero me sonó por eso. Me acuerdo que cuando lo presentaron, lo presentaron junto con DJ Salamanca. Gloria. No, pero la primera sorpresa es que llega una persona muy compuesta, así como que viene llegando de la oficina del contador, ¿me cachai? Y va a poner sus discos y con camisas, ¿sí? Muy compuesto, muy ordenadito, o sea, ¿no? Esa es la primera sorpresa. Y la segunda es que, no sé si alguien le habrá contado después, pero como no, en el fondo, ya hubo una prueba de sonido, ¿cierto? Para el show de Liam Gallagher, y no quieren entrar a perder eso. En rigor, el sonido de él no está saliendo por los parlantes, por los bafles, la salida del show propiamente tal. Si no están saliendo por unos secundarios. Ah, ya. Y por el retorno, él se escuchaba. Pero, y después, bueno, una de las personas que andaba conmigo salió al baño y decía que al lado de la gradería se escuchaba. Pero las personas que estaban al frente de él no le escuchaban nada. Nada, no cachábamos qué es lo que estaba tocando. Pero bueno, nos pusimos a jugar, le hacíamos palmas, le decíamos, a la manca, a la manca, saltábamos, le decíamos, pero no le escuchábamos nada. Y el gallo estaba feliz, decía, hoy aquí la estoy rompiendo. No escuchábamos nada. Qué fome. Claro. Sí, porque era la espera además y tal una hora antes. Claro, ¿estuvo una hora tocando? No, no, tuvo como 35, 40 minutos. Te digo que igual de una hora antes uno esperaba escuchar algo, era para acompañar la espera, por me que chai. Pero al final veíais un loco que buscaba discos y ponía cuestiones nomás. Sentíais un ritmo, ¿me cacháis? Pero no distinguíais la música. Uy, que teníais esto. Mira ya, lo tengo ya. Ponchoacine. Ponchoacine, pero no, Ponchoacine llega y se va, siempre la hace. Tienes que quedar, quédate con muchacho un rato. Siempre le decimos que está despedido, Ponchoacine. Sí, pues se despide solo. Ya se autodespide y se va. Ay, está bien. Oye, chicos, tenemos cartelera. Bueno, nosotros habíamos hecho parte de la cartelera en el programa anterior. Pero ahora se han sumado más eventos, por lo tanto les saqué un extracto de lo nuevo que al menos yo vi, y para no repetir de nuevo los mismos artistas y que se repita lo que dije la vez anterior. Así que no sé si le damos ya con la cartelera de mañana, 11 de noviembre al 30 de noviembre. Póngale play. Póngale play. Póngale play. Le pongo play. A ver. El sábado 12 de noviembre se van a presentar Cómo asesinar a Felipes con portavoz y Matías Chinaski en el bar Las Tejas de San Diego. Esto es en Santiago a las 20 horas y entra por Portal Ticket. Hay varios eventos que se están haciendo en Las Tejas Bar o el bar Las Tejas que se llama Despidiendo Las Tejas Bar. Así es, sí, se va. Tengo entendido que, claro, que cierra sesión. Así que, para los que tengan la oportunidad de asistir, háganlo porque ya es la despedida. Fernando Milagro va a estar en el Nescafé de las Artes a las 9 de la noche. El sábado las entradas también las pueden encontrar por Portal Ticket. Chinoy, el sábado va a estar en Iquique a las 22 horas en el Rincón Huachaca. Las entradas las encuentran en el Portal Diz. Él, en todas partes, que hace promoción a estos últimos eventos que tiene acá en Chile. Menciona que, bueno, que es su despedida y que ya se va a México. Así que no vamos a tener a Chinoy, quién sabe hasta cuándo, para quienes quieran ir a... Oye, y no nos contó, ¿ah? Lo tenía escondidito. Sí. Y le preguntamos por México. Así es. Bueno, pensemos que a lo mejor todavía no nos tenían decidido al cielo. De repente se lanzó, no. Claro, no le habían confirmado. El mismo sábado 12 de noviembre, Adelaida, que es esta banda de rock bien potente, se va a presentar en el bar Callejón a las 21 horas. Esto queda en el pasaje Cochran, en Concepción. Reservas directamente en el bar, el bar Callejón. Así que la gente de Conce se va directo hacia allá. El domingo 13 de noviembre, el mismo Chinoy va a estar en Arica, en el bar Naive Classic Bar, perdón, a las 21 horas. También directo desde la página de Instagram. Ahí están los contactos para hacer las reservas. Naive Classic Bar, se llama. El 17 de noviembre, el bloque 8, va a despedir a las Texas Bar, a las 18 horas, y entradas por Pass Line. Juanito Ayala y Matalengua va a estar en Trotamundo Terraza. Esto es en Quilpue, como ya saben, a las 21 horas, y las entradas las pueden adquirir por Pass Line. Pedro Piedra, el jueves, en Cross Bar Mall Sport, Las Condes, a las 21.30 horas, entradas por Pass Line. Y, bueno, hay algo que voy a repetir de la vez pasada, porque lo encuentro muy importante para la región de Coquimbo. El viernes 18 de noviembre, los jaibas se van a presentar de forma gratuita en la Plaza de Armas La Serena, en el marco del Festival Ilumina. Y el 19 de noviembre, que es al sábado siguiente, al día siguiente, va a estar Pedro Aznar, también gratuito, para las personas que quieran asistir ahí al Festival Ilumina. Perfecto. Buen panorama, ¿eh? Sí, tremendo. Sí. Lo único que les comentaba yo es que el mismo 18, que cuando van a estar los jaibas, va a estar la Camila Moreno en el Teatro Cervantes, que es ahí mismo. Sí, sí. Y el Tuco había detectado que era otro también, otro show que también quedaba frente a frente. ¿Hace paso? No, no, no. Quilapayún con Pedro Aznar se van a topar. Tienes razón. Quilapayún y Pedro Aznar. Entonces, bueno, aprovecho de comentarles que a propósito del Teatro Centenario, que hace poco abrió sus puertas acá en La Serena, estuvo mucho tiempo en remodelación, tengo un amigo que ayer fue a ver a Miranda. Y dice que muy buen show. De hecho, decía que él estuvo sentado al último y se veía perfecto, estaba lleno. ¿Dónde fue eso? En el Teatro Centenario, en el Teatro Centenario, en el de La Serena. Así que muy bueno. El 18 de noviembre, viernes entonces, también Santa Feria, va a despedir a las Texas Bar, pero llegan a las 12 de la noche. Así que seguramente vendrán de otros eventos. También pueden encontrar las entradas en Pass Line. El sábado 19 de noviembre, los insobornables. A ver si se acuerdan quiénes son los insobornables. ¿Estuvieron en el FAM? No. Los insobornables se presentan en... Sí, sí, sí. Sé que sé. Sé que sé. Sé que sé que sé. A ver, sí. Aquí van a... van a... van a cachar el tiro. Se presentan en el Guaso Enrique, a las 21 horas, Barrio Yungay. Llegan ahí al Metro Quinta Normal. Y la preventa pueden adquirirla enviando un correo electrónico a la dirección cberrugermain.com. O sea, ahí a la Gloria nos pasó el torpedo ya. Por los hijos de Max Berrúz. Los insobornables. Bien, Gloria. Sí, van a estar bien. Me acuerdo haberlos visto por los videos directos en YouTube que hacían del FAM. Sí. Festival Surgente Bio Bio. Esto es en el Estadio Municipal de Arauco. Van a estar artistas como Supernova, Carla Pérez, Antupeñi, Mondongo, y comienza desde las 11 de la mañana. Esto es el sábado 19 de noviembre. Así que para las personas que están ahí en Arauco, en el Estadio Municipal. Se vienen varios festivales a todo esto. Sí. Festival Udara. Cultura, Mujeres y Rock. 19 y 20 de noviembre en el Parque Quinta Vergara de Viña del Mar. Artistas que se presentan. Agua Turbia, Dorotea, Betamax, Lilith, que es una banda colombiana. También derrumbando defensas. Y todo comienza desde las 10.30 de la mañana y las entradas las pueden adquirir por Pass Line. Domingo 20 de noviembre. Festival Cultura y Dino en San Javier de Loncomilla. Esto se realizará en la Plaza de Armas de San Javier. Y va a estar Magdalena Matei y Ángel Parra Trigo. ¡Guau! Totalmente gratuitos desde las 12 del día. ¿Y cómo se llama el festival? Me gustó el nombre. ¿Cómo se llama? Cultura y Dino. O sea, un poquito lejos nomás. Sí, claro. Obligado a quedarme con un Dino sin Cultura. Son tres horas de viaje y vuelta. Son seis horas total. Claro. Así que, no, pero está bien. Lo estaban promocionando ahí desde las viñas de, me parece, de Colchagua y todo eso. El jueves 24 de noviembre, Chistem Sea se va a presentar en Trotamundos Terraza a las 21 horas, entradas por Pass Line. Piero Duarte va a presentar en Trotamundos Terraza a las 21 horas, entradas por Portal Ticket. Me parece que es el que siempre le hace promoción en Instagram a Casillero del Diablo. No sé si lo han visto y siempre saca el video sirviéndose su copita de vino. El viernes 25... ¿No he reparado quién? No, no he reparado quién. Lo vemos. O lo pasan en la cuenta del vino y no me acuerdo cómo es la cosa. Capaz que por ahí lo haya pillado. Viernes 25 de noviembre, las capitalinas se van a presentar en el Guaso Enrique, como les dije, esto es en el barrio Yungay. A las 21 horas, reservas al más 569-2070-1885. Oye, se pasa muy bien en el Guaso Enrique, les paso el dato. ¿Sí? ¿Qué tal? No lo conozco yo, personalmente. Este es un recinto clásico de la cueca urbana. Y se pasa muy, muy bien. Muy, muy bien. Qué buena. Hay que puro oírnos. Ya, nos anotamos. Nos anotamos. De Salón va a estar en el Teatro Municipal de Valparaíso el viernes 25 de noviembre A las 20 horas, entradas las encuentran en Pass Line. Pascual y la Vaca y Fauna van a estar en el Bar El Clán. A las 22 horas, por tal ticket. Hay, hay harto movimiento en el Bar El Clán, ojo. Oye, pero disculpa, ¿eso era el día siguiente del Piero Duarte? Claro. Ah, ya. El jueves está, está Piero Duarte y el viernes está Pascual. El sábado 26 de noviembre, la nueva Imperial va a estar en el Guaso Enrique. También, ya les mencioné el WhatsApp de reserva. O pueden entrar a la página de Instagram, que me parece que es Guaso Enrique Oficial, la cuenta. Se nos puso indie el Guaso Enrique, ¿eh? Sí, sí, eso estoy cachando. Sí, sí, sí. Son como el bar de René. Claro, pero encuentro que el bar de René es como más rockero, ¿no? Pero se están abriendo nuevos también, nuevos géneros musicales. Ah, mira, qué interesante. El mismo sábado 26 de noviembre, el grupo Tempra y la banda Plumas, o Plumas, van a estar en el bar de René a las 19 horas, centradas por Pass Line. El grupo Tempra, si mal no recuerdo, es un grupo donde hay un vocalista, un chico que es actor, que salía en las teleseries. Que yo me acuerdo que cantaba como el Gustavo Cerati, como me pareció. Ah, ya. Pero no es el Matías Oviedo. Ya. No, yo que no veo teleseries de la última vez. No. Creo que están dando grama, ¿verdad? Hace años que no veo teleseries. No, nunca tan antiguo. Actor, mira, voy a salir de la duda o después le doy el dato. Este, chicos, se llama... Estoy con el computador aquí. No. Me tiró para afuera. Bueno, ahí lo busco. Bien, bueno, sí que tiene muy buena voz. José Antonio Raffo. Él, José Antonio Raffo. Él. Él, él, él. Ya, pero que de igual porque no tengo idea quién es. Lo busqué... ¿No te sale la foto? Para apoyarte nomás, pero no tengo idea quién es José Antonio Raffo. Ya, él, José Antonio Raffo. Que aparecía en la novela. Ah, no, no fue... Yo conozco otro José Antonio que no me cae tan bien, pero es el que conozco. Díjelo, sí, déjelo, sí. Sí. A ver, miércoles 30 de noviembre, y con este día terminamos, va a estar Kevin Johansson en el Teatro Nescafé de las Artes a las 20 horas. Entra por Tiquetech. Están dentro de su gira, van a andar por Argentina, Brasil, y me parece que es la única visita, o sea, la única visita que está tocando acá en Chile, en esta oportunidad. Y hay dos bandos, bueno, solistas, que me llamaron harta la atención, así que por eso los incluí. En realidad, uno buscando la cartelera se encuentra mucha información y varias artistas que uno no conoce. Pero ahora me di el ratito de buscar y el miércoles 30 se va a presentar salasf.c. Se llama el... Salasf.c. Salasf.c. Que incluso ustedes nos siguen nuestra cuenta de Paneo Armi. Va a estar tocando en la sala... Debe ser bueno. A las 20 horas, entras en Eventry. Sí, no hay unos chistes, ahí es que yo lo busqué y es bien bueno. Así que a ver si un día de esto conversamos con él. Y el mismo 30 de noviembre, día miércoles, se va a presentar Tato Cebes, o Sebastián Tato Cebes, en la sala SCD Gaña, a las 20 horas, entradas por Eventry, él va a estar lanzando su disco Algazara. Y él es sobrino de José Cebes. Y también, yo un descubrimiento para mí hoy día, Tato Cebes no lo había escuchado nunca y me pareció un excelente músico. Un excelente músico, buena voz. No, bien, bien. Muy bueno. Así que si tienen la oportunidad, búsquenlo. Bueno, búsquenlo. José Tato Cebes. Perdón, Sebastián Tato Cebes. José es el tío. Y eso, esa sería la programación, la cartelera hasta fin de mes. Ya de ahí, en otro programa le damos todo lo que va a pasar en diciembre y se nos viene el verano. Hay mucho festival, mucho movimiento. Ustedes saben que empiezan todas las municipalidades, las comunas a hacer su show. Así que seguramente va a haber todo show gratuito. Artas cosas donde ir. Así que hay que aprovechar ahora que estamos medio liberados después del post-episodio pandémico. Entonces hay que aprovechar. Súper. Muchas gracias. Gracias totales. Me voy a tatuar el gracias totales como... No se da mal. Claro. Sí. Yo lo había pensado antes, me la ganó. No, mentira. Álvar Paz. Saludos. Saludos, Álvar Paz. Álvar Paz. Bienvenido. Eso. Así que... Ah, y les tengo otro anuncio y aviso. A ver. Más ratito, a las 12, se van a lanzar dos temas en las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, YouTube. Dos nuevos singles de la banda Ovalina, Polter, que después de 12 años se reúnen de nuevo para hacer estas canciones. Estuvieron en el festival estelar que se hizo en la serena y tocando ya formalmente ya de vuelta y los temas se llaman, lo tengo notado por acá, Camanchaca y el otro tema es tal vez. Estos son los primeros singles de lo que ojalá pronto sea un disco. Así que yo, por mi parte, estoy súper orgullosa de mi ciudad y los amigos de Polter que hayan vuelto a presentarse y a sacar nuevas cosas. Así que también desde nuestra plataforma los vamos a estar de alguna u otra forma apoyando. Eso es... Buenísimo. No, es que hay harto movimiento. Mañana empieza el... Mañana empieza el Primavera Sound, ¿no? Sí. Sí, sí. Mañana. Mañana el viernes, sí. Mañana, claro. Mañana es el Primavera Sound. Hoy día era el Rock Out. Que estaba... Estaba viendo ahí. Va a estar, o estuvo ya, el Miranda. No recuerdo si era Cristóbal Biceño solo o Conaces Falsos, pero también lo vi. Lo vi ahí en cartelera de Killers. Ahí, ahí harto. Saludos, Ángeles. Bastante. Y Eli Kiyakuntaska. ¡Wow! ¡Vaya, qué gracia! Eli Kiyakuntaska. ¿Sí? ¿Está bien? Estaba... Estaba mirando que... Álvaro... ¿Cómo fue que saludamos hace poquito? Álvar Paz. Álvar Paz. Álvar Paz. Álvar Paz. Es un proyecto que se llama Devoraz. Y que no son... Nada. Mira. Proyecto formado por músicos de Troya estrena su single, el 5 de octubre del 2022. Pucha, se fue, para habernos comentado ahí que... De qué se trataba. Sí, pues. Pasó muy... Pasó muy rápido. Pasó muy rápido. Y es quechua, dice. Eli Kiyakuntaska. Mira, qué bueno. ¿Y de qué parte eres? A ver si no... Si no... Si no responde. Saludos, Ángeles. Ángeles. Está bueno el micro. Estás mirando con atención. Sí. No pasa desapercibida. A ver si nos cuenta. ¿De dónde es? ¿De dónde nos estás viendo? ¿De dónde nos sigues? Aprovechamos de comentarles a nuestros amigos y amigas. Y amigues. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Que se llama Paneo Army. Así como nos han conocido siempre. Tenemos ahí... Estamos subiendo las entrevistas que hemos hecho. Todos los Hojas de Té. Hemos entrevistado a grandes artistas chilenos. Lo cual nos tiene muy contentos. Estamos súper felices. Desde el paso que llevamos. Así que quizás un poquito más adelante nos migremos a las plataformas de YouTube. Así que para que nos sigan o pasen el dato ahí a sus amigos, amigas. Y a las personas que les gusta la música. Aprovechen de suscribirse ahora pronto porque estamos partiendo recién con el canal. Ya después de poco, cuando seamos un canal famosísimo. Nos vamos a dar abasto como lo hicieron por ahí. No, no, no. Están invitados a suscribirse. Nosotros vamos a partir de poquito porque un canal de YouTube requiere inversión, requiere tiempo, requiere tecnología, requiere un montón de cosas. Y lo estamos tomando con calma. Sí. Entonces, vamos poquito a poco. Se nos viene harta pega. Porque ahora con la vuelta de Loco. Y nosotros como somos sus moderadores. Vamos a estar también los... Ya si vieron ahí en la cuenta de Instagram de Loco. Va a empezar a volver con los directos. Por ahí entre medio de semana. También algunas entrevistas. Algunas reacciones de discos. Así que vamos. Sí. Nos va a tocar fuerte la pega. Jueves y viernes somos Poneo Army. Mércoles y sábado vamos a hacer Apla Plac. Ah. Las marionetas, por. Ah, ya, ya, ya. Después de la cocina, sí. 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 Así que va a haber movimiento. Desde miércoles a sábado. Así que no se van a aburrir. Oye, ese comentario que hizo Las Ángeles ahí. Sí, Gloria Galvez. Nos falta tiempo para dar tanta cosa buena para mirar. ¿Cómo lo interpretaste tú, Tuga? Y miro a la hija. Tiene que decirle gracias, gracias. Claro. Explíquese. Explíquese. Gracias por decirnos cosas buenas. Bueno, pero el sábado no queda nada. Va a estar loco de vuelta. Esperamos que con el Twitch no tengamos ninguna complicación. Que tengamos un buen live, un buen directo con él y salga todo bien. Si se sale todo bien, vamos a estar miércoles, jueves, viernes y sábado seguido. Entre Locu y entre Paneo Army. Vamos a tener contenido y diversión garantizada. Además, bueno, y los conciertos, los conciertos, los conciertos, los conciertos y todo. Además, claro. ¿No es qué? Conciertos, eventos. Sí, pues. Bueno, dice Ángela, y ustedes son guapísimos. Pues Tuga, Guiló y Gisela Linda. Gracias, Ángeles. Muchas gracias. Gracias. Eso es porque Fabián no ha llegado. Sí, palabras para la galería, sí. Uy, qué reloj. Sí, falta el guapo de guapos, Fabián. El guapo de guapo. Hay que dormir, chiquillo. Sí, no sé, sí, dormimos. Ahí estamos. El domingo será para nosotros. Bueno, aparte del sábado igual, si por lo general los directos son pasadita la tarde y más en la noche. Nosotros tomamos los pedidos y después nos ponemos a dormir. No, mentira. Estamos ahí con todo el pedido. Oye, recuerden, chiquillas, chiquillos que están ahí, que también se meten al canal de Loco, que este sábado van a ser solamente por Twitch las reacciones que quedaron pendientes. No se vayan a poder ir a aportar, a pedir ahí, porque solamente va a ser eso. Ya el siguiente sábado, ojalá, ya van a poder hacer nuevos pedidos. Sí, por cierto. Hay un detalle técnico, y por eso es importante que lo tengan claro, que Twitch no funciona como funciona YouTube, y los pedidos van a parar a una especie de plataforma interna. Y como este sábado solamente reacciona a los pedidos que quedaron ahí troncados en YouTube, no va a haber nadie mirando esa plataforma interna. O sea, se hacen el pedido, como dicen por ahí, pastok, porque nadie lo va a ver. Claro, si hacen la donación y el pedido, la donación queda para Loco y el pedido queda para Dios. Claro. Así que para que no sean porfeados. Exactamente. Sí, no, no, se va a poder bloquear. No tiene cómo bloquear los pedidos. No tiene cómo bloquearse. Tiene que ir diciendo a cada rato nomás que ese día no hay pedidos. No hay pedidos. Sí, bueno, nos vamos a encargar aquí en el chat también a poner el comentario pertinente para que la gente no haga el pedido, y si quiere donar, obviamente está todo a su derecho de hacerlo, pero obviamente los pedidos no van a ser tomados en cuenta, porque solamente, por caso excepcional, este sábado se van a tomar los pedidos del directo pasado. Bueno, exacto. Y creo que son, dijo Loco, unos 40 o más de 40, así que con eso yo creo que vamos a tener suficiente como para pasar un buen rato. Así es. Bueno, nos falta que no... No, que no va a faltar, pero ahí vamos a estar ahí recordándoles para que no se les olvide, no se les vaya a pasar... No, obvio que no falta. Yo les voy a contar a modo de... Y para reafirmar eso de que no falta, que hace un tiempo atrás nosotros nos fuimos a buscar esa plataforma, porque como no la hemos usado hace rato, a mirarla en qué condiciones está, y sobre todo ver si todavía podíamos acceder, y nos encontramos que había gente que había hecho pedidos en septiembre, y en septiembre no hubo ningún directo, ¿no? Entonces, sí. Y que efectivamente nos falta. Claro. Así que... Saludos Francis 2018 79 13 Ay, es como un código secreto. Un código secreto, sí. La floría se ríe. Mirado. ¿Qué más cuentan, chicos? Repetir lo de mañana, básicamente. Mañana a las 21 horas vamos a estar con nuestra sección Hojas de Té, conversando con los muchachos de Pegotes. Pegotes es una banda punk rock, oriunda de Concepción. Claro. Ellos son... baluartes, digamos, del género musical en la octava región, y tienen más de 30 años de carrera, entonces son una banda ya bien consolidada en esa aldidez. Así que, para ir variando un poco nuestro estilo y nuestro quehacer, vamos a estar justamente teniendo conversación con gente del punk rock, que es un género que, lo había dicho anteriormente, pero lo vuelvo a señalar, es un género que acá en Chile no deja de ser bien potente, porque... Sí, tiene su público. Chile, bueno, en general, en términos bien generales, siempre fue... ha sido un país como de gustos bien... no llaman los extremos, pero sí bien, digamos, cargado a cosas más fuertes. Somos fuertes en el rostro pesado, en metal, somos fuertes en progresivos, en punk... ¿Por clor, para qué decirse? Sí, también. Bien, entonces, a diferencia de los países de nuestros vecinos, digamos, Argentina, podríamos coincidir en algunas cosas en gusto, pero ya, a diferencia de los países que están más arriba, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, ellos tienen una visión distinta, no son de escuchar tanto ese tipo de música, acá en Chile sí son muy, muy fanáticos de estos géneros que les estoy mencionando. Y uno de ellos es el punk, por lo tanto, va a ser reinteresante que podamos tener a los muchachos de Pegotes para que podamos saber primero su trayectoria y contarnos en qué están y cuáles son sus pasos a seguir también. Oye, la Clorita creía que era hoy día y que se habían caído y estábamos rellenando. No, pero sí, oye, tenemos los carteles puestos y dicen ahí, viernes, 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 11 del 11, a las 11. No, no a las 11, que lleguen a las 11, a las 9, a las 9. Ahí digo Marcelita. Hola Marcela, saludos. Lo otro es que estén atentos a quienes tienen TikTok que mañana a las 11, 11 del 11, a las 11, van a estar los Haibas. Estaban pasando una publicidad, pero a las 11 de la mañana, no a las 11 de la noche. A las 11 AM van a estar los queridísimos Haibas. Sí, ahí estaban invitando a Juanita y Mario. Yo tengo que descargar TikTok. Yo no tengo esa aplicación en mi teléfono porque no tengo TikTok, pero como se pueden verlos cuando te mandan por el enlace. Por ejemplo, Tuga me ha mandado a mí enlaces por WhatsApp y yo los pincho y puedo ver los envíos de TikTok. Es como Instagram. No sé si los envío. Buena pregunta. Porque yo lo que te mandaba... De Benjamin, pues. Acuérdate de Benjamin. Ah, tiene razón. Te mandé el envío de Benjamin. Sí, pues sí, lo vimos. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Sí, mandando el link, entonces funciona. Claro. Sí, porque publicaciones me consta que se puede, pero no me acordaba de los envíos. Sí, pues el envío también funciona. También funciona solamente con el link sin necesidad de tener una cuenta. Claro. Yo tengo cuenta. Tú nos mandás el link a cada uno para poder... No, voy a estar... Mañana es el último día de clase de mi hija, así que voy a estar toda la mañana en este tipo de... de menesteres. ¿Sale de cuarto medio? De cuarto medio. Sí, pues. Sí. Mica básica, sí. Es el último día, pero todavía no se gradúa. ¿Perdona? Es el último día, pero aún no se gradúa, digamos. No, no, es el último día de clases. Ya. El último día de clases, pero igual hay cosas ahí, una sorpresa, lo estamos esperando con un desayuno, después la salida, qué sé yo. Hay... hay una actividad, hay actividades todas las mañanas en el colegio que se supone, se supone que ellos no saben. Sí. Oye, yo les quiero dar un aviso de utilidad pública a propósito. Sabemos que el celular de la Ángeles está pasando por un momento delicado, así que vamos a tener que hacer una colecta para poder conseguir un celular nuevo. ¿Por qué? que no pueda... Porque no tiene memoria. La memoria falla. Lo mismo voy a decir yo, es un caballero, todo un caballero de celular. Pero, oye, no sé si la Marcelita está ahí todavía porque dijo pasó a saludar, pero el celular de la Marcia está en iguales condiciones. Ah, lo compraron en el mismo lugar. Vamos a tener que hacer una... Cada vez que va a un evento o algo, tiene que empezar a elegir qué borra porque si no, no puede sacar fotos. Así que parece que va a tener que hacer un evento masivo para... Un acelutón. Un acelutón. de nuestros seguidores. Un acelutón. Sí. Un acelutón. Sí. Pero no de celulito. Corporación Nacional... Francis que está saludando Tuco. Dice, buenas noches, Eduardo, buena conversa. ¿Quién es? No sé quién es. ¿Cómo le puede decir ¡Oh! Francis 2018, 79, 13. Es que con ese nick. Sí, no, no, no. Pero debe ser Francisco, pues. O Francisca. O Francisca. También la foto es chiquita. Francisca. Bueno, ya vamos a ver si ya va a decir... Ya se va... Se va... Si se declaró que el día es Francisca. ¿Cómo? Si se declaró ofendía donde dijo que no sabía quién era en Mujer. Soy el Pancho Pancho Cabezón. Y si se declaró ofendía ¿Qué? Hay el Pancho Cabezón. Pancho Cabezón. Conozco hartos Pancho, po. No, yo creo que te estás diciendo Cabezón a ti. Yo creo que soy el Pancho coma Cabezón. Coma Cabezón. Ya, ya, por ahí sí. Ah, ya, sabés que imaginé yo que era el apellido porque existe el apellido Cabezón, pues. Sí, pues sí. Se llamaba Francisco Cabezón. No, no sé qué era. Más pista, más pista. Oye, sí, vamos a tener que hacer una salutona así como vamos. Corporación la llevó a celular lisiado, algo así. Bueno, yo veo aquí... En todo caso, en todo caso, harta gente se... Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Yo creo que todos hemos estado en eso en algún momento, ¿ah? Con el celular ahí pidiendo agüita. Borrando, borrando cosas. Sí, sí. Sí. No, yo hace mucho dejé de sufrir de eso. ¿Pasar la receta? Porque compré uno con mucha memoria nomás. Ah, ya, ya. Claro, no. El mío tiene mucha memoria, pero resulta que después del viajecito lo tengo casi en la vidilla. Uuuu. Yo me compré un celular con mucha memoria, digamos, como sería memoria propia, ¿cachai? Y que además se le puede poner mucha memoria externa, ¿cachai? Entonces no, no se me llena nunca. Ah. Insaciable. Es traga-traga, sí. Bueno. Ahí dice la Marce, pues el mío se time en los conciertos. Claro. Es como el chanco. Ah, no, pues el chanco, no es que se time, sino que le... Lo asustan. Lo asustan porque como... Conciertos muy vacíos, no es. Solamente de salitas. Tú reaccionas mucho el celular, pero... ¿Cómo va? Lo tengo aquí al frente. El Pancho de Más que Más. Más que Más. Ah, Pancho, es compañero de trabajo. Ex compañero de trabajo, sí. Saludos, Panchito. Bueno, Pancho, no se había metido nunca. Te explicamos, Pancho, nosotros tenemos un canal acá que estamos transmitiendo jueves y viernes el programa, conversamos con artistas. Si tú revisas nuestra cuenta de Instagram Paneo Army, te vas a dar cuenta que tenemos un montón de entrevistas con artistas para atrás, artistas bien importantes en la música chilena. Así que te dejamos... te dejamos bien invitado para que puedas participar en los próximos programas con nosotros. Bienvenido. Ex amigo parece, ja, ja, ja. Oye, le hiciste la media desconocida. No, es que no sé. Oye, pero es que este no dice nada y después dice Pancho. Yo conozco como ocho Pancho. Tengo compañeros de universidad, tengo dos compañeros de universidad Pancho. Tengo cuatro compañeros de colegio Pancho, colegio de hombres. Tengo ex compañeros también de trabajo anterior también con nombre Pancho. Entonces, tengo un tío que le decimos Pancho, no le digo tío, le digo Pancho. Entonces, son como ocho personas. Así que, ya, por lo menos ya sabemos quién es, por lo menos, ya está alto. Y ahí que nos diga qué se debe el 2008, ¿síte? ¿Cuál? ¿Cuál es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? Francisco Ramón, sí. Francisco, no, eso se lo tiene que haber dado por defecto el sistema, no sé. Seguro me quedaste debiendo plata. Mira, buena pregunta, ¿le hace Gloria ahí? No, no, el apellido, el apellido de Pancho es Fuentes, sí. No, yo sí soy cabezón, pero yo tengo la cabeza grande. Seguramente se dirigía a mí. le faltó la coma entonces. Claro, claro, claro. Bien. Ya pues, chicos, le hacemos un salud. A mí se me acabó el té. Tenía ahí, estaba ahí. Sí, falta de té. Y mañana en la entrevista van a tomar té o van a hacer el gran té de vino. Yo ya me tomé el té hoy día en la última bolsita. Así que yo creo que también voy a tomar el vino, no más. Vamos a tener que cambiar el nombre al programa entonces. Tienes que guardar la bolsita y una vez bien en esos en esa publicación. ¿Cómo? Oye, hijo de uva se va a llevar mañana, ¿no? Jadete. Ya. Oye, hijo de uva. Yo una vez vi en, no me acuerdo si en Facebook o Instagram, que cuando, que daban para el tema de la pandemia cuando hacían esos reuniones de trabajo Zoom, ponían así la taza, pero era de broma, porque no creo que alguien lo haya hecho, vos capaz. Entonces pegaban la bolsita acá al vaso y adentro tenían vino o algún copete. Entonces estaban en la reunión y con la bolsita y colgando. Así que esa podía ser tu, ¿verdad? De aquí no sale. Me dio penita la ángeles con su celular. ¿Qué hacemos? Algo se nos ocurrirá para Marce y para ángeles. Llamemos a don Francisco, ¿no? ¡Un celular! ¡Panana! No. Mira, y la ángeles te devuelven las gentiles. Una vaca para el tecito del Tuga. No, si es mentira, si yo tomo todo el té todo el rato, así que té nunca me va a faltar. Yo estoy en la misma, de hecho, mi despensa tengo una, a ver, puro té, puro té, pero no, pero mi excusa del día viernes es con el vino, porque está ahí. Y gracias a la corresponsal en Europa que estoy plagado de té aquí en la despensa. Sí. oye, yo mañana los voy a acompañar desde el chat. Aviso ahí a los demás y que van a estar los chicos se van a apoderar de la noche del viernes. Sí, crucemos los dedos porque aparezca Fabián, porque Fabián es el que, de hecho, es amigo de uno de los muchachos ahí, él fue el que, digamos, hizo el contacto con la gente pegote, así que, si no aparece allá mañana, vamos a estar ahí medio, vamos, cojo. No, pero va a aparecer, va a aparecer, sí. Se corta, solo a mí, yo no sé, yo no, solo a ti. Solo a ti. A ver, voy a revisar. No, bueno, está bien, está funcionando bien, cuando se corta, nosotros no deberíamos dar cuenta inmediatamente porque alguno se corta. Ana Valedip se unió, saludos. Oye, bueno, Nixon ha estado mandando hoy día a los muchachos, ¿ah? No, pero ella, sí, sí, hay que escribirse, pancha. Ella ha entrado varias veces. No, pero ella entra también a los directos de Loco. Sí, pues. ¿Ah, sí? Sí, 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 Ana Valedip. Ah, la esperamos entonces el sábado con el directo de Loco. En Twitch. No, mañana con la entrevista de... Primero, mañana la entrevista de Pegotes, el viernes, y este es como el, ¿cómo se dice? Como programa veraniego, que hace como una extensión, así que de viernes a sábado vamos a estar con movimiento. Ah, claro. Sí. Así es. Sin descanso, así que... Bueno, buena noticia para los amigos de la comunidad, porque vamos a estar cuatro días con contenido permanente, entonces, va a ser bien interesante. Yo fuera uno de los muchachos ahí de la comunidad, porque estoy ávido de información y de música, estaría re feliz también. Bueno, y de hecho lo estamos, sí. Sí. Que vuelva loco, una buena noticia, sí. También para Paneo Barmi se vienen cositas, así que les vamos a estar avisando. Siempre. Siempre se está moviendo. Paneo Barmi is moving around, como se dice en inglés. Se está moviendo. Voy a hacer un... Paneo Barmi se está moviendo y... No se corta, Gloria. Pucha, sí, Gloria, entonces eres... Es tu internet quizás el que está... El que está con alguna maña. Siempre hay alguien. Sí, sí. A nosotros mismos nos pasa. Sí. Y nos ha pasado los peores momentos. El vivo en el directo, sí. Sí, nos ha pasado. Alguno se cae, de repente alguien se queda con el eco de fondo, ese eco tan desagradable. Ay, sí. A mí me ha pasado que yo me he quedado con el eco y yo acá, en este lugar donde estoy, no hay, no vuela una mosca, no hay ningún ruido, no estoy con un computador detrás, nada, digamos, donde yo pudiera decir que se está produciendo un rebote y pase igual. No sé. Es Instagram, es Instagram, es Instagram. No sé. Dice la Ángeles, déjela entrevistados a loco también. No sabéis nada. Le cedimos un pass, no se preocupe. Y no chiste. No chiste. Sí, sí, sí. Nosotros somos, somos muy generosos. Hay que, como decía una amiga, hay que compartir. Sí. me está molestando. Uy, ya el internet. Bueno, será. Bueno, hemos tenido un par de partidas falsas, de hecho, que, claro, eso todo está bambalina, que nosotros estamos como sufriendo, y al final del programa conversamos, oye, parece que hay un par de entrevistas como clásicas que empieza así, muy, 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 muy inestable la internet. No, y cuando, cuando Tuco, cuando Tuco se le cortó la luz, como, diez minutos antes de empezar la entrevista. Dos veces. No, pero una vez fue, una vez fue que la primera, y era, ¿y quién teníamos ahí? Meriño. A Martel. Sí. Sí. A ver si me habla de las primeras. Eran diez para las nueve, eran diez para las nueve, y yo estaba oscuro, oscuro total, aquí no había una luz, y no tenía una linterna para alumbrar, porque mi celular estaba con carga, tengo buena señal de internet para el celu, pero no había luz. Claro, buena señal de datos móviles, pero no tenía luz, y de repente, como a los ocho minutos, siete minutos antes de las nueve, pum, vuelve el orgullo. Te juro, estaba buscando la forma así, pero por todos lados. No, me acuerdo de que hasta en el baño. Tú botabas con la linterna del mismo celular en el baño. Sí, en el baño, con el espejo para rebotar, una cuestión indigna, pero así total, la ridiculez total, la ridiculez total máxima, pero buscando la forma de que esta cuestión funcionara, menos mal que, y la semana siguiente pasó lo mismo. También estuve con un corte de luz, pero ese fue más corto, más breve, también, pero asustado. Y créanme, créanme, que esas dos han sido las únicas dos veces que se portaron a luz en este lugar. Y las dos justo previo a una charla, a una entrevista importante, entonces, yo no lo voy a creer en este momento, y decía, ¿por qué ahora? Hubo otra vez que se te quedó el cargador en el auto, y teníamos que empezar la transmisión, y yo te decía que lo conectaras al auto para que se cargara, y por último ahí iniciábamos, y después... siempre pasan cosas, siempre pasan cosas, es lo típico de la modernidad, que uno tiene que estar al servicio de la modernidad, y no la modernidad al servicio de uno, lamentablemente. Me acuerdo también, el Tuga tuvo un infiltrado, bueno, una infiltrada en este caso. Ah, cuando salió la puerta de golpe y porrazo. Mira, volvió loco. Sí, cuando se abrió aquí el cofre, sonó aquí como el sarcófago. Fue una de las primeras transmisiones también. Entró la mamá de Tuga, y a retarlo más encima, humillante. Sí. Oye, loco, ¿volviste a casa ya? ¿Estás listo o seguís enfiestado? Cuéntala, ¿está en plena? ¿Está en plena? Loco, está ahí, bro. Está ahí. Te conocemos, loco, te conocemos. Ahí está. Y la ceja, y el efecto ceja. Y el clásico, el que no falla casi nunca, es el de la ensalada. Ah, sí, el efecto ensalada ya se nos volvió un clásico. Ya quedó como frase, se la decimos a todos los invitados de repente en la ensalada, pero la ensalada. Quien nos sigue desde el principio se da cuenta de que estamos hablando, ¿ah? Sí. Oye, pero podríamos hacer unos cortos de eso con las anécdotas, pues yo tengo, me recuerdo, una de un invitado que se empezó a enfocar los calcetines rosados antes de la transmisión. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Qué cosa? En vez de la ensalada en uno de los live me apareció un invitado mostrando los calcetines. Sí, Sí, po. Uno que anda por ahí. Sí, uno que anda por ahí, justamente. Y dice, sigo en una junta en el baño. Ah, no, perdón, no. Sigo en una junta pero estoy como loco solo en un rincón viéndolo. Ah. Uy, me da penita el pobre. pobre pobrecita. No, pero la multitud de quedarnos los pies así mostrándolos los calcetines. Claro. No, menos mal que eran los calcetines podía haber estado así a pata pelada moviendo los dedos sin forma individual. Y se andaba con ropa interior peor todavía con la imagen ahí. veces así. Fatal. Bueno, vamos a hacer ese tipo de cortitos de short como se llaman ahora en YouTube para mostrarles. Hicimos uno de Paz Mera, de la entrevista de Paz Mera, así que para que vayan a verlo al canal de YouTube también. Vamos a sacar algunas partes chistosas. Sí, nuestros momentos más inalantes tenemos que convertirlos en cortitos. Sí, sí, sí. ¿De qué te estáis aguantando Tuga? ¿Qué pasó? ¿No estáis de acuerdo? No, de mí, cuando... Ah, sí, ese es fijo. Sí, ese es fijo. Cuando loco se nos transformó en el adivino. El Tuga. El Tuga. El Tuga. El loco, dije el loco. ¿Para qué? Cuando el Tuga se nos transformó en clarividente. Ah, mira, sí. loco, nos acaba de dar una tremenda noticia, notición. Notición, sí. Claro. Algo que estaba pendiente y que al fin vio la luz, la luz de Flash. Y se nos adelantó, se nos adelantó. Bueno, ya. Juegue nomás, juegue maestro. El miércoles 30 de noviembre, loco va a estar entrevistando a Sergio Tilo González y Pancho Saso de Congreso. Congreso. Pedazo de banda, va a ser una tremenda entrevista. Esa entrevista siempre estuvo pendiente. El loco la quiso hacer hace mucho tiempo y no se había podido dar por diversos motivos, pero está retomando, digamos, el contacto y los muchachos de Congreso ahí dijeron que sí y el 30 de noviembre los vamos a tener en el canal de loco en vivo y en directo charlando para hacer un pedazo de entrevista. Seguramente van a estar hablando del nuevo trabajo que hicieron, que también el trabajo está de lujo. Yo algo he alcanzado a escuchar la crítica especializada también está fascinada con el trabajo de Congreso que se transformó en una banda incombustible y una banda que si bien son muchachos que son ya bien avanzados en edad en términos creativos parecen unos quinceñeros y son unos maestros ¿qué más decir con respecto a eso? Va a ser un tremendo momento porque es una de las grandes bandas de Chile y bueno, ya estuvo Loco estuvo con los Jaibas Loco ha estado con el Ginti Gimani ha estado con los Punkers han estado con todo lo mejor de lo mejor y ahora Congreso otra banda más ahí al catálogo. Loco entrevistó a los Jaibas Paneo Agni estuvo con los Jaibas también 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 y con algunos faltan faltan mira esas declaraciones Ángeles se está confesando la Ángeles mira Pancho Saso mi amor platónico pero de verdad debo confesarlo sí eso le vamos a pasar el dato a Pancho Saso cuando esté con Loco ahí lo vamos a escribir para que lo lea para que le mande unos unos saluditos tremendo crack Pancho Saso yo lo encuentro un tremendo gigante sí enorme toda la razón Ángeles excelente la crítica especializada al nuevo disco Luz de Flash tremendo nada que decir sí así que ahí loco a ponerse a cruzar el disco exactamente para prepararse para la entrevista y bueno no tanto otra otra exclusiva otra exclusiva va a tener que venir un día loco para para darlo esto tú mismo sí sí lo va a tener que informar aquí aquí en la cartelera no la va a dar y se la va a dar loco hasta ahora a esta altura es parte sí les doy la última exclusiva cutiaste el 7 de diciembre 20 horas otro que nos sacaste del pero bueno ya y lo peor es que no lo voy a ver ¿por qué? ¿qué pasa el 7? porque ese día sí es la es la gala de de la Emilia ¡ay! ese sí y yo cutiaste bueno le prendo velitas flores todas las claro sí también loco no sabes por la chiquita que se está curando no oye loco tienes que decirle a cuti que que vea bien lo del lo del internet sí acuérdate que alcanzó a durar 5 minutos la entrevista anterior así es para que para que se cambie de de compañía ¡Caro! ¿cómo estás? ¡Caro! saludos ¿cómo estás Caro? bienvenida saludos Caro China Martínez la cantante ahí vocalista de la orquesta goloso a la orquesta sí pues de nuestros amigos golosos golosos y golosas sí para que vean ahí lo que se están de otra tanta actividad es que tiene la Caro docente tarotista maquilladora tarotista murga claro no las tiene todas es seca como ella sola exacto exactamente exactamente oye repetimos entonces 30 de noviembre loco va a estar entrevistando a Pancho Saso y Tilo González 30 de noviembre loco Pancho Saso y Tilo González de congreso y el 7 de diciembre loco va a estar entrevistando a Cuti Aste así que se vienen imperdibles entrevistas en el canal de de loco sí y a la Caro China Martínez ya la entrevistaron ustedes muchachos así que también está ahí en el archivo para que se vean y vayan a meterse con el lanchavista que se le hizo a Colos a la orquesta que estuvo muy buena va a estar peligrosa sí haz la prueba antes loco porque si Cuti va a transmitir desde un desde un bar para que ver si que tenga buena conexión sí bueno y el 28 de diciembre loco entrevista a Paneo Armi sí no han entrevistado de Nueva York como no nos van a entrevistar de Palma de Mallorca bueno ya hubo un primer contacto en Palma de Mallorca entre Paneo Barmi loco sí lo único malo que se ha puesto una pura baila porera para Neva y de ahí la dejó de lado no lo uso más me gusta más la de los Kila sí oye loco te pasamos el dato en una de esa ahí para que entreviste a los chicos de Golosa a la orquesta así de buenos que son bueno tú los escuchaste ya le hiciste una reacción así que como sabes si en una de esas más adelante se da la 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 entrevista a los amigos de Golosa ojo 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 guachalí guachalón lo trata con mucho cariño que son amigos de la casa sí claro sí sí por aquí se pasean sus sus espíritus todavía de los muchachos que anduvieron por acá todavía quedan las 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 notas revoloteando así por el aire del violín de Danca mira dice Golosa me encanta son muy buena onda sí loco serían serían tremendos son tremendo entrevistados una tremenda banda que ha que ha andado por Europa son bien viajados por las Europas por Canadá por las Europas las Canadá así que ahí vamos a ver si se puede se puede dar algo y así como van pronto se los vamos a estar viendo en México lo hemos estado viendo ahí como bien bien acurrucaditos junto a los mexicanos sí 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 así pues otra vez tenían un live con un chico mexicano yo me acuerdo de haber entrado varios sí pues vas de uno con chicos y con chicas mexicanas ya se va se va a Chinoy a México y detrásito se va a Golosa así parece no no vayan a creer ahí los amigos que se van de verdad después le van a preguntar y así que se van a no si se llegan a ir a México la despedida tenemos que hacer la calle nueva como cábala como cábala y con todos no con un parcito nomás eso sí es verdad tengo una noticia que la leerán cuando entre en la disco muy potente estoy contento me tinca que el loco está así sí está como salga mira Gloria dice otra noticia más no un día loco parecía toro toro enjaulado si estaba ahí vuelto loco se nos se nos soltó así pero yo estoy frito porque si me voy a discord se me va el live así que no yo quedo quedo así ya lo sabré ya lo sabré y ya me tinca de qué se trata jo 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 buena loco mis labios se están sellados sí nos vamos a quedar tumba 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 loco que dice es sorpresa 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 no sacas nada con ver tu porque no aparece ningún nombre no 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 dice ningún nombre pero a buen entendedor pocas palabras me dejó información privilegiada dice carolina así po bueno hay que ser mecena ahí estamos los 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 mecenas los los amigos de gracias chicos y para diciembre hacemos el crossover llamo ahí no nos entrevistas perfecto loco entrevista a su paneo barmi ahí a la paneo barmi detrás de de bambalina lo saca y lo muestra váyale me voy a tomar una birra una una de cuántas unas tres una cañita la dicen una cañita también ah ya una cañita entonces vaya por su birra vaya por su birra oye eso ya porque nosotros nos quedamos de menos se acabó el té sí pues yo oye hace como una hora que se me acabó el té encima mañana hay que repetir el té hay que repetir el té lo siento el pan que vino como que cuadra o no sí sí es como más o la chela también o la chela también la chela también sí claramente pero bueno no desordenemos el el asunto porque las entrevistas sigue siendo una hoja de té una hoja de té exactamente así que bueno insisto mañana entonces nos acompañan en un club de toby va a ser mañana hojas de té con pegotes con pegotes pan rock de la octava regina lo esperamos mañana a las nueve acá en el mismo canal a la misma hora sí para que nos acompañen ¿ya estamos? nos vemos yo creo que estamos nos vemos con pegote dice Carolina sí escuchen a la banda para que lleguen en sintonía en onda y a escuchar sus sus historias y todos hagan como la caro que muy aplicada la caro me encanta muy aplicada al tiro ahí estudiando muy bien ya la contagiamos de paz mera ahora se va a contagiar de pejote tiene un sticker de fan destacada de la comunidad panema abrazos chicos nos vemos bueno cariños a todos gracias gracias por acompañarnos saludos gracias por estar acá nos vemos mañana gloria porque no voy a estar yo mañana van a estar los chicos yo voy a estar ahí desde el chat ahí estamos conversando ya besos nos vemos chaito saludos saludos chau 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 caro china martínez chau 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 caro chau caro caro martínez caro caro china adiós chau chau chau